La saga pionera de la lucha en 3D vuelve con su finca entrega esta vez en Playstation 3. A los veteranos Akira, Yaki o Sara se le unen dos nuevos luchadores, el Blaze, maestro de la lucha libre, y el IEM. La que es sin duda la luchadora más rápida del torneo, conflayando así el número de 17 luchadores que nos ofrece este tipo, y que se tendrán que ver las caras una vez más con el ya clásico enemigo final Dural. ¡Fight 1! ¡Ready, go! 6 son los modos de juego con los que cuenta este Virtual Fighter V. Arcade vs. Dojo, en el que practicaremos nuestros movimientos, Virtual Fighter Televisión, donde podremos visualizar los combates que hayamos guardado previamente, y de entre ellos destaca sin duda el modo misión, en el que repartidos por sus 7 salones recreativos de diferente dificultad, nos enfrentaremos a cientos de enemigos y se nos invitará a participar en los sucesivos torneos, mientras aumentamos nuestro rango de ganancias que podremos utilizar para personalizar a fondo a nuestro personaje. Como prometió SEGA, la conversión de la placa Linderberg a PS3 es perfecta. El modelado de los personajes es el más detallado visto hasta la fecha en un juego de lucha. Así como los escenarios que rayan a un gran nivel, el contrapunto lo ponen unas animaciones un poco forzadas, en las que se aprecia la falta de técnicas de captura de movimientos. Los efectos de sonido no son tan contundentes como en otras sagas, lo que le resta espectacularidad a unos combates que pueden volverse rutinarios a causa de una inteligencia artificial poco cuidada. Virtua Fighter V inaugura el género de la lucha en PS3 de manera notable pero sin brillantez, en el que la falta del modo online, la escasez de luchadores con respecto a su máximo rival, Tekken, y un sistema de control que debería actualizarse y que hace que los combates sean bastante monótonos, le hace perder varios puntos a la hora de erigirse como un título imprescindible. Virtua Fighter V ya se encuentra disponible en PS3, y próximamente también podrá ser disfrutado por los usuarios de Xbox 360. ¡Gracias!